Mayita sorprenda a su esposa con flores, el patrón, en su aniversario. Brenda Bessaris, mitocalla, fue sorprendida con un gran ramo muchón, de esos que toda mujer quiere, la verdad, no me lo van a negar, y obviamente fue muy conocido este acto porque lo hizo el mismísimo patrón, ya saben, este personaje también que se ha vuelto viral a través de las redes sociales, donde uno puede estar en su trabajo, caminando por la calle y te sorprenden diciendo le mandaron unas flores al patrón y todo el mundo dijo, obviamente tiene que ser Mayito, o cómo estuvo ahí la relación y porque Mayito evidentemente sigue dentro del reality show de la casa de los famosos y resulta que sí, el tío Mayito pensó en absolutamente todo y él deseando seguir en el reality show y sabiendo que por esas fechas iba a ser su aniversario con Brenda Bessaris, entonces dejó por ahí, mira, ese guardadito para que cuando fuera el aniversario pudieran llevarle flores a su esposa, fue un gesto romanticísimo y que obviamente se hizo viral a través de las redes sociales porque lo subieron desde la cuenta de Flores el Patrón y por supuesto Brenda Bessaris también compartió momentos de la sorpresa que obtuvo por su aniversario y el chisme no se quedó ahí porque muchos decían, qué triste es cuando es una fecha especial con tu pareja, en este caso ellos que es un matrimonio y no tanto un noviazgo, pero qué triste es cuando es una fecha tan especial y no puedes tener a esta persona pues cerquita de ti y la producción de la casa de los famosos hizo esto realidad llevando ahora a Brenda Bessaris a que ingresara a la casa para que pasaran juntos su noche pues de aniversario, de amor, de ternura y por supuesto los memes no faltaron diciendo que si ellos siguen juntos entonces podemos creer en el amor. ¿Ustedes qué opinan de Mario Bessaris? Un personaje que al principio muchos dudaban si iba a funcionar o no dentro de este reality show y poco a poco nos hemos dado cuenta el ser humano que es, lo detallista que es con su esposa porque a lo largo de todo este reality show también hemos podido ver cómo le recuerda cosas como pagar la luz, checar ciertas facturas y entonces está en todo, tanto que no se le escapó el detalle de su aniversario y le mandó unas flores con el mismísimo patrón para celebrar esta gran fecha tan especial y también obviamente aplausos para Brenda Bessaris que ha estado con él en todo es casi casi esa compañera que uno desea tener para toda la vida así que cuéntame en los comentarios qué es lo que tú opinas, quisieras, una relación sí o sí como Mario Bessaris y Brenda Bessaris o te parece esto muy intenso por parte de Mayito todo eso cuéntamelo a través de los comentarios y las redes sociales evidentemente oficiales de EXA Cuernavaca, mi nombre es Brenda Castro y recuerda que yo te tengo todos los detalles de tus artistas y bandas preferidas, ponte EXA